¿Mi vieja tiene las llaves? ¿Y quién más? Si tu mamá se cree la única dueña del carro. Oh, ya no fregamos, ya. ¿Y si se la pides? No te pases, pues, cuñado. Tú le conoces a tu mamá. Todas las preguntas que me va a hacer, comenzando por... ¿Y por qué está en cuantarnos? Estamos yendo al entierro del mejor amigo de Félix. Se ha muerto mi amigo. ¿Qué amigo? Un amigo que... más conocido como cara de empanada. ¿Se ha muerto cara de empanada? Sí. ¡Ay, pobre! ¿Qué, tú conocías al Susoichos? Sí, de cuando íbamos a repartir con la Charo almuerzos a la construcción. Y mejor amigo, ahora está ajuinado. Ya, 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 ya. Calma, Félix, resignación. Ha sido la voluntad del señor que le vamos a hacer. Pero, lo que no entiendo es... ¿Por qué van a ir ustedes al entierro del amigo de Félix? Nosotros lo conocimos de casualidad. Sí, cuando me pediste que me acerque a Félix para ver cuáles eran sus verdaderas situaciones para con la Teri. Claro. Sí, sí. Era un gran tipo. Sí, sí, sí. Y se puso tan contento cuando le conté que me había comprado mi carrito. Pobrecito cara de empanada, por eso quería ir a su entierro en el carro. Para darle su último adiós. Los tres en mi carro, de ninguna manera. Mami, pero si yo no se acompaño, yo también quiero despedirme de él. Eso es diferente. Sí, chicos, tranquilícense. Voy a cambiarme de ropa para ir al entierro de cara de empanada. ¿Por qué murió cara de empanada? Ya, 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 ya. Calma, calma, por favor. Pepe, a ti te doy las llaves. No creo que el Félix esté en condiciones de manejar mi carro. Por favor, cuídalo como si fuera tuyo. No te preocupes, viejita, no te preocupes. No se demore mucho, ¿ya? Toma, mi hija. No. Félix. Ay, todo esto es muy doloroso, por favor. Pero es que murió carita de empanada. Ay, Tere, fue una cosa bien horrible, me han contado. Estaba en un edificio trabajando, un edificio alto, alto. Y entonces se ha asomado por el hueco del ascensor, ha perdido el equilibrio de su cuerpo. Y se ha ido para abajo, cara de empanada. Y ha quedado como chapo en el piso. ¿Como chapo? Sí, como chapo. El chapo es una bebida de mi tierra que se hace a base de plátano maduro. Se le hierve al plátano. Y se le machaca, se le machaca, se le machaca. Así ha quedado cara de empanada, bien machacado. Ay, pobrecito. Dice que su cuerpo ha tenido que levantarlo con espacla en el piso. Sí, sí, pobrecito. Era el único sostén de toda su familia. Su mamá, su papá, sus once hermanos, tres abuelitos. Además tenía doce mujeres y ocho hijos. Ay, no. Ya te imaginarás ir a un entierro en donde dos mujeres, ocho hijos, once hermanos, dos papás, tres abuelitos, lloran y convulsionan desesperadamente y desconsoladamente. Sí, sí, sí. Debe ser una imagen desgarradora. Si pudiera evitarlo, yo no iría. ¿Por qué te bajaste el carro, ah? Soy muy sensible al dolor ajeno. ¡Denle mis pésame a la familia! ¡Pobre cara empanada! ¡Pobre cara empanada! ¡Bien! ¡Bien! ¡La hicimos, la hicimos! ¡La hicimos! ¡Qué lindo! ¡Mira el carajo! ¡Mira el carajo que tenemos! ¡Mira el carajo que tenemos! ¡Qué lindo!